Subo, ¿eh? ¿En qué habitación estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con The Run Callioli Hola Vamos a ver ¿Qué te piensas aquí? ¿Qué soy? Lo intento Me esmero, me esfuerzo Yo represento Ok, ok, ok Oye, lo has hecho bien Bueno, chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante porque The Runc y Yo The Runc y Yo vamos a crear nuestras propias mascotas océano Las mascotas océano que nos gustaría tener en este próximo huevo que de hecho no creo que tarden muchísimo en poner Creo que para el mes que viene lo tenemos sí o sí Y ya tengo, voy a decir ya, la mascota que voy a hacer Te la digo, ¿vale? No, 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 no ¿Te dejo para después? No, no ¿Qué? Para ahora Ahora, dímelo ahora Un caballito de mar ¿Tú cuál vas a hacer? ¿Tienes algo en mente? Yo voy a hacer a un dragón marino O sea, uh, un dragón marino O sea, un dragón inventado ¿No? Sí, en plan como acuático ¿Sabes? Que tenga una bola acuática Como, 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 como Como garras acuáticas En plan, ¿sabes? Garras que tengan entre los deditos Como para nadar, ¿sabes? Mmm, interesante Pues bueno, chicos Antes que nada Como siempre deciros Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Por mi Twitch Donde hago directo todos los días Que podéis seguir usando El Starcode de Setarul En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir A mi nuevo canal Junto con Derran L.D.Plays Bueno, chicos Hoy es domingo Estamos terminando el sorteo Del búho de las nieves Si queréis participar Tenéis que seguirme En mi grupo de Roblox Llamado Señorita Luri Tenéis que poner que participáis Y tenéis que seguirnos A Derran y a mí En Roblox Que somos Que somos Spider-Man barra baja y y y señorita Luri Cero tres Aparte de todo eso Tenéis que dejar muchos likes Y Derran Os va a poner un reto De te enfoco, te enfoco Mírame Básicamente tenéis que poner Un reto Bueno, no tenéis que poner nada Tenéis que dejar Un like Por el total de De Dieciocho mil Ochocientos Ochenta y cero Dieciocho mil ochocientos Ochenta y cero likes En este vídeo Si queréis más vídeos con cámara Más vídeos de la vida Y más vídeos sobre todo De retos en los que Por a ver Esto no es un reto como tal Sino que cada uno va a construir su casa Me voy a ir a la casa de Derran Que lo tenemos todo preparado Cada uno va a construir su animal ¿Vale? Por así decirlo Y creo que va Creo que va a molar Sinceramente Aunque yo no sé muy bien Cómo hacer un caballito de mar Porque es muy curioso Pero bueno Chicos, chicos Si no sabéis cómo hacer un zombie Podéis ver ese vídeo de Luli Es que claro Esta casa es la que usamos siempre Para hacer construcción Y luego Derran nos lo borra No hay tiempo, ¿vale? O sea, más o menos Vamos a usar El siguiente vídeo Vamos ¿Sabes? Exacto O sea, ¿tú te estás refiriendo a otra cosa? Puede ser, ¿verdad? No sé de qué estás hablando, sinceramente Porque has dicho Derran no lo borra Y luego has dicho no hay tiempo Pero he pensado No lo borra porque no hay tiempo Que no hay tiempo de... De... ¡Me cago en la leche! Yo soy tonto, tío De verdad, ¿eh? Madre mía... ¿Cuándo empezamos? Podemos empezar ya He empezado Pero es que no me gusta Lo que estoy haciendo Que no hay tiempo Que no hay tiempo Oh my god No me va a dar tiempo Derran, que no hay tiempo No me va a dar tiempo A ver, es que la forma de abajo Es muy difícil Oye, ¿de qué vas? ¿Quién te crees, Derran? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te ha invitado? ¿Quién te ha invitado? Solo por haber hecho eso Ahora la tenéis que suspender Porque no puede ser No puede ser Oye, yo creo que aquí no me cabe Un caballito de mar, sinceramente Oye, pero tú que flipa Un caballito de mar Pero tú que... Es que no sé cómo ponerlo Es muy complicado O sea, quiero hacer... Derran, ya vale Jolín, que eres un vacilón ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Que tu... Que tu zona creo que es más grande Que la mía, ¿eh? Pues Derran, yo quiero subir Y esto no hay espacio Spoiler Vale, vamos a ponerlo como así Dios mío, Dios mío Esto no... Es que esta parte tendría que ser Como más fina, chicos Entonces, vamos a ponerlo así ¿Vale? Luego arreglaremos la zona de la cola Yo os voy a poner una foto De un caballito de mar de vez en cuando Para que veáis que lo que estoy haciendo No tiene nada que ver, ¿vale? ¿Estás teniendo una foto? Sí, pero aún así no tiene nada que ver Para que no te preocupes Esto no es un reto de a ver quién gana Sino en plan a ver quién lo hace guay Que no va a ser mi caso, probablemente Esto no es un reto de quién gana Es a ver quién lo hace mejor Pero es que me está quedando... No, a ver quién lo hace guay En plan de cualquiera mejor Es que le estoy quitando Todo lo que he hecho Todo lo que he hecho En este tiempo en mi vida Lo he quitado Sí, yo también Me he agobiado, no me gusta A mí no... A mí es que no me cabe en esta zona Así que lo voy a tener que hacer De otra manera A ver, yo tengo buenas intenciones, chicos Con las buenas intenciones Se llegan muy lejos Pero es que son... Se queda en buenas intenciones En plan... Ahí se queda Estoy haciendo la amorfidad A vida y por haber ¿Sabes de rank? En plan... Si pienses en algo amorfo Probablemente pienses en mi caballito de mar Es ni un caballito de mar Porque no sé ni qué es Vale, entonces aquí Buah, buah, buah Ojo que se pone intenso, eh De rank se pone intenso, eh Esto le estoy viendo Le estoy viendo la forma ¿Estás viendo la forma? Sí Eso es lo más importante De una creación de estas, eh Sí, parece una gambita Pero... Pero escúchame De rank Puedes estar orgulloso De lo que he hecho Sinceramente Lo estaré, lo estaré No te preocupes No, no, de verdad Te lo juro A ver... Vale, vale, vale Pues espero estar orgulloso No, de verdad Lo vas a estar Esto... Deberíamos poner esto aquí, chicos Así Bueno, a ver Bueno, peores cosas Se han visto, ¿no, chicos? A ver Peores cosas se han visto, ¿no, chicos? Oh my No sé qué colores ponerle Vamos a ponerle Color amarillito Amarillito, de rank No me da mucha esperanza De lo que acabo de oír, eh Amarillito, de rank Amarillito radiactiva O amarillito color arena Color arena, color arena Sí, vale Venga, color arena No te voy a mentir O sea... Escúchame Lo mío Podría ser perfectamente Como una caca mal hecha Como una gamba Puede ser lo que tú quieras Que sea, ¿sabes? Lo que voy a decir tú Si tienes imaginación En esta vida Y ahora le pongo los ojos Y toda esta morfida se arregla, de rank Vale, vale De verdad te lo digo, eh De verdad te lo digo, eh, de rank De verdad No, de verdad te lo digo Sé que no lo entiendes Pero de verdad Eh, de verdad Pero de verdad, eh Ah, vale, vale, vale ¿Me has oído? No Que de verdad ¿De verdad? De súper verdad Ah, vale A ver, chicos Ojos grandes o ojos pequeños Grandes diría yo, ¿no? O sea... No sé, es que... Cuando me imagino un caballito de mar Con... Eh, tiene los ojos pequeños Spoiler Pero bueno Yo te hago caso Vale, yo Lo que tú me dices Eh, va a mi salida No sé, pero a ver Cuando me lo imagino dibujado O en un juego, ¿sabes? No... En la vida real sé que no Tiene como aspitas Que no sé cómo hacerlas La verdad No te voy a engañar Se queda... Se queda mal Y no sé cómo hacerlo De rank Tengo problemas De rank Tú no te lo esperas Pero no está tan feo, eh Ah, vale, vale Si no me espero que esté feo No sé No, no, lo está, lo está Era broma Ah, lo está Lo está, lo está Lo está, pero no pasa nada Porque de rank Eh, cuando tú haces las cosas Con ilusión ¿Sabes qué vas a decir? Porque tú haces las cosas Mucho peor Qué clase de personas Sería diciéndote la verdad Así, o sea Tampoco Joder mía, tío Qué mala gente Bueno, ya hemos ya 10 minutos Vamos a darle un par de minutos A esto Rápido, rápido Para terminar Y ponerle algo bonito Me parece un dragón, tío Porque como le estoy poniendo Los arbolitos Que es que tiene un montón De aspitas de esas Es que no me entendéis Lo de las aspitas Oye, pero que el dragón Lo hago yo Ya, ya Si lo sé Si lo sé de rank ¿Por qué me copias? Porque yo lo No me copies Yo creo que no está tan mal ¿Sabes? Pero podría estar mejor Sí, pero es que vamos a ver Con formas simples Tampoco puedes hacer aquí milagros Aquí le vamos a poner Esto aquí Y lo ponemos como de un color No hay un verdoso así Está lindo, chicos Yo creo que Vale, me queda aquí Como, tienen como una especie De aleta Rara Voy a poner Es que Corales o algo Pero es que no me cabe Le voy a poner como suelito de arena ¿Sabes? En plan de que está muy bajo el agua Y hay arenita también Oye, ni tan mal Me ha quedado de rank Es especial Es bonito ¿Sabes? O sea, yo lo miro y digo Es lindo Ah, mola Árbol Estos son corales ¿Vale? Es que le hago hasta Le hago hasta roquitas y todo Es que es la leche Soy la mejor Le estoy haciendo hasta un fondo Derran, ¿tú qué has hecho? No ha hecho nada Pues eso No ha hecho nada Estoy haciendo la macota Que me gustaría que pusiesen A mí me gustaría que la pusiesen Bien hecha, ¿vale? No como lo que he hecho yo Claro Pero que la pusiesen Derran, ¿cuánto te queda? Yo he terminado, ¿eh? Ya estoy añadiendo decoración Porque me aburro Veo la tuya primero, ¿eh? La tuya primero Pero por favor Es que lo mío Está súper cute A lo mejor estaba feo Pero ahora que le he puesto decoración Alrededor Ya no queda tan horrible Espérate Estoy cambiando el color Quiero que cuando vengas Al menos de los colores puestos Están los colores todos mal Venga Cos, está lindo, ¿verdad? Está bien lindo Pero si le he puesto fondo y todo Mira, mira, mira Qué bonito Creo que, a ver Está bonito Yo creo que sí Dios Voy Subo, ¿eh? ¿En qué habitación estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ves por lo que te decía Lo de que solo es por un lado? Porque es que se ve la maderita Ah, no, pero está muy bien, ¿eh? Yo creo que está bastante reñido Yo es que le he puesto incluso Le he decorado el sitio Mira, ven, ven Ven, ven Dime qué te parece mi caballito de mar Sinceramente A ver, es muy difícil hacerlo Justamente el caballito de mar Hombre, ya Míralo, míralo A ver ¡Oh! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, sí, sí Ha quedado muy bien Ha quedado muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Ha quedado muy chulo Es muy lindo Ha quedado muy chulo Creo que las dos serían unas buenas mascotas Para que pusiesen el huevo, ¿eh? Totalmente Ojalá pusiesen estas dos mascotas Porque creo que están chulísimas En fin, chicos Que dejéis en comentarios Cuál os gusta más Y qué construcción os ha gustado más No hay ningún premio Pero bueno, dejadlo en comentarios Dejadla mía, ¿vale? Para yo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero qué luches Y bueno, chicos Esperamos que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis mucho like Que os sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Mua! ¡Mua!